Gracias igualmente. Bueno, dos o tres temas muy puntuales. Lo primero, esto que la verdad que en parte me asombra que se minimice, que es la cuestión al respecto de la baja del precio de los combustibles. Porque bueno, qué sé yo, a todos nos gustaría que baje, no sé, 10%, 15%, pero de hecho se está produciendo un tema de baja. Axion se sumó a esto en las últimas horas, si bien no tuvo una mayor explicitación pública que Axion se estaba bajando, y me parece que está empezando a mostrar la puntita de un camino distinto en donde comienza a aparecer la idea de la competencia entre las distintas empresas que hacen a la venta del combustible al público, ¿no? Sí, sí. Sí, mirá, es una visión que es bastante experta la tuya, ¿no? Y lamentablemente en los medios no se refleja ese punto de vista, porque dicen, bueno, es muy poco. Bueno, fue 1,2 ahora, había sido 1,5, algo así, hace un mes y pico, pero pensemos que el precio de las naftas, ¿no?, está influenciado por, como siempre dijimos, y por eso siempre creció, por el precio del petróleo, ¿no?, que viene el precio del famoso barril de petróleo, y el tipo de cambio. Durante el año pasado hubo un crecimiento alto de ambas variables, por eso creció bastante. Desde hace un tiempo hasta esta parte, esas variables se calmaron, es más, bajó el precio del petróleo, y el dólar se mantuvo, o está tocando la banda inferior. Pero además de esos valores que son intrínsecos del precio de los combustibles, el Estado le carga los impuestos, y además le obliga a las empresas a poner biocombustibles, a los cuales le fija también el precio, que es un precio regulado. Los impuestos solamente, en el último aumento que fue hace pocos días, fue de más del 14%, 14% de la porción de impuestos, que es el 40%, y los biocombustibles incrementaron bastante, llegando a significarse casi el 3% del valor final de las naftas. Entonces vos pensás, más o menos, por impuestos ese 14% puede significar 3-4%, de biocombustibles otro 3%, son 7%, y bajó 1,5%, o sea que la industria, gracias a que se pudo reducir costos por el precio del barril y por el tema del dólar, absorbió casi 6 puntos del aumento de las naftas, absorbiendo los impuestos y también la parte de los biocombustibles. Es una cosa interesante, sobre todo después de haber venido durante décadas con el escepticismo de que nunca se podía bajar. Y después lo que decís vos, que es fundamental, que se empiece a ver los efectos de la competencia, que un capitalismo sin competencia no tiene ningún sentido. Es bueno que los privados aumenten productividad para bajar costos, que mejoren servicios, etcétera, manera de poder captar un segmento de un mercado que ya está saturado, ¿no? Como sabemos, el conjunto del mercado de combustibles, debido a la situación económica o lo que quieras, está a bajar un poco. Entonces las empresas están tratando de hacer buena letra, y en ese afán de hacer buena letra nos beneficiamos nosotros los consumidores, ¿no? Sí, obviamente. Decime, ¿cómo juega en el tema este de la baja internacional, del valor del barril de petróleo, el equilibrio en el desarrollo de Vaca Muerta? Bueno, hay un límite, ¿no? Porque Vaca Muerta todavía no alcanzó su punto óptimo, ¿no? Las empresas están mejorando muchísimo su productividad, están agarrándole la vuelta a la forma de explotar la roca madre, que es esta Vaca Muerta que está a 3 mil metros de profundidad, pero todavía estamos un poco lejos de los valores internacionales, ¿no? De costos. Por ejemplo, un barril de petróleo sacado de Vaca Muerta puede estar, 40 dólares, una cosa así, en Estados Unidos se están llegando a valores de 22, 23 dólares. Entonces es necesario todavía trabajar en eso, porque salvo que nos queramos conformar con el mercado local, ¿no? El mercado local y con algún impuesto a las importaciones, bueno, a lo mejor se puede zafar, pero la magnitud del recurso que hay en Vaca Muerta y en otras partes del país excede ampliamente un mercado chiquito como es el argentino, incluso el regional. Entonces el futuro, que además es acotado, de la industria petrolera, porque con las décadas se va a usar cada vez menos hasta que se use menos, no se use más como combustible, va a ser ser competitivos internacionalmente. Nosotros tenemos todo el gas de Vaca Muerta, que es el segundo gas del mundo en cantidad, tenemos que apuntarle al mercado internacional. Y la única forma de apuntarle al mercado internacional es a través del gas natural licuado, que es el gas común que tenemos, que se lo transforma en líquido bajándolo a menos 160 grados y haciéndolo transportable a China, a Japón y a otros lados. Ese es el objetivo, hay que pensar en grande y salir del corto plazismo. Porque, por supuesto, el primer barco, bueno, el grande, que podemos exportar a China o a Japón, va a llevar por lo menos dentro de cinco años, porque hay que hacer la planta de liquefacción, que son 3.000, 4.000 millones de dólares, tenés que esperar tres, cuatro años para la construcción, tenés que hacer gasoductos para llegar a los puertos, es decir, hay un montón de cosas en el medio, pero yo creo que vale la pena, y ahí el Estado también va a tener que hacer su esfuerzo, el Estado provincial y nacional, eliminando todos esos sobrecostos que hacen al costo argentino y al riesgo país. Bueno, justamente cuando vos hablabas de la diferencia, 40 dólares en Argentina, 22 en Estados Unidos, la diferencia la hace el esquema de impuestos y de costo laboral. Imagino yo, en línea general, es que en Estados Unidos las contrataciones de las empresas son de carácter directo, es decir, contratan las personas para una tarea determinada, no es que los adoptan para el resto de su vida, como les suele pasar a las empresas en la República Argentina con nuestro ordenamiento legal, ¿no? Absolutamente, y en eso tenemos que madurar bastante, ¿no? O sea, yo digo, hay una parte que todavía la industria puede mejorar la forma de sacar, el petróleo y el gas, pero una gran parte también es el resto, ¿no? La infraestructura, las comunicaciones, las leyes laborales, los conflictos que puede haber, incluso los conflictos que ha habido y sigue habiendo con los mapuches, hay un montón de cosas que no nos hacen competitivos y además hacen que el inversor sea un poco reticente a poner dinero acá, ¿no? Y ahora se suma la gran, el gran signo de interrogación de qué van a pasar las elecciones, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos y tratar de evitar el escepticismo, porque, ya te digo, es un buen negocio para todos, ¿no? Para las empresas... No, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Argentina tiene en este momento, yo diría, un tríptico absolutamente excepcional de oportunidades hacia adelante, ¿no? Mirando otras crisis que hemos tenido. Yo contaba el otro día cuando fue la situación que se dio, que en la Argentina explotó, que en lo que conocimos el Rodrigazo, se venía en parte, además del desquillo propio que tenía la Argentina, del famoso tema del embargo petróleo de la OPEP, que llevó el barril de petróleo de 2 dólares con 99 a 11 dólares con 30, lo que significó un golpe, un masazo a la economía mundial en líneas generales. Argentina no tenía prácticamente recursos, Argentina hoy tiene, no solo tiene vaca muerta, tiene el tema del litio, que es un tema absolutamente importantísimo y que tiene un volumen y que no tiene techo, me parece, para los próximos 30 años como mínimo, la recuperación de los mercados externos de carne, la apertura del mercado chino. Digo, hay un conjunto de oportunidades que requieren que tengamos el coraje de ir por las reformas que hacen falta, verdaderamente. Ya, porque tenemos los recursos y tenemos los medios, digamos, de conocimiento para mercados que exceden mucho al mercado de 42 millones de habitantes que hay acá. Y, sin embargo, es uno de los países más cerrados del mundo. Siempre vivimos con lo nuestro. Nuestros empresarios, el Estado y todo se conformó con lo interno. Fue como cazar en el zoológico. Era una zona de confort espectacular. Ahora, bueno, nos estamos empezando a despertar y a dar cuenta de que hay un gran mercado internacional que en definitiva va a redundar en un beneficio para la sociedad argentina. Porque vos, para vender algo en China, tenés que tener costos chinos. ¿Entendés? Y esos costos son los que vamos a pagar los argentinos en nuestro mercado, con nuestros productos, ¿no? Es decir, eso es una visión muy interesante y que si hacemos bien las cosas puede ayudar al despegue tan esperado que tenemos después de tantas décadas de decadencia. Sí, sin ninguna duda. Emilio, que tengas un buen 2019. Gracias por la ilustración en estos temas. Muy amable. Lo mismo, adiós. Chao, hasta luego, Emilio. Apur es uno de los directores.